A ver, ahí debería estar. A ver. Perfecto. Buenísimo. Bueno, saludos al resto. Hoy vamos a tener la capacitación de... ...de Monteviejo, que es una bodega que pertenece al grupo Clos de los Siete. Amilcar Soláez, la bodega, es comercial, y nos va a dar la capacitación. Si te parece, esperamos dos, tres minutitos más y... Sí, tranquilo, vos avísame. Sí, vos siempre se sumaba gente para que no se pierdan. Igual, como siempre les digo, la charla va a quedar grabada. Perfecto, sí, ahí vi que está grabando. Sí, así que después les volvemos a pasar, como siempre, el link para... ...para que puedan grabar la grabación. Así que sí, esperamos dos minutos y arrancamos que se está sumando... ...se está sumando la gente. Se ve perfecto. Dale. Vos ves mi pantalla, ¿no se va? Sí, se ve perfecta. Bueno, buenísimo. Así que... El resto, si querés, lo vas a tener que silenciar vos, porque yo ya perdí el mando, digamos. Ah, ok. Bueno, espera. ¡Escuchá de después! ¡Es repetilo! ¡Me encantó! Ahí estamos todos, ¿no? Sí. Bueno, si querés, vamos a arrancarlo. Dale. Bueno, buenas tardes. Como dijo Sebastián, mi nombre es Amilcar Sola. Soy ejecutivo comercial del grupo Clos de los Siete. Y del grupo Helénica también, ¿sí? También soy sommelier, y bueno, nada. Empezamos un poquito con la historia de Clos de los Siete, antes de entrar en la bodega Monteviejo. En realidad, ahí en la ficha técnica dice que se remonta al año 98, cuando Michel llegó a la Argentina, pero en realidad esto fue en el año 1988, con el señor enólogo Echar, desde Salta quería implementar y quería hacer vinos de mayor calidad, no tanto a Granel. Entonces, bueno, empezó a buscar enólogos enólogos en el mundo que lo puedan ayudar con respecto a cómo podría Argentina tener vinos con mayor calidad y no tanto vinos a Granel como se acostumbraba en aquella época. Bueno, a través de unas revistas que él fue y conocía, encontró en Burdeos a una persona que se llamaba Michel Roland, que era ya bastante conocido, dentro de Burdeos, en Francia. Y bueno, nada, se puso en contacto, digamos, Michel no sabía español, Arnaldo Echar no sabía francés. Bueno, pero se lograron entender con algunas personas que tenían en común, y bueno, nada, Michel Roland viaja a la Argentina y Arnaldo le hace una degustación sobre los 20 vinos en aquel momento más importante de Argentina, que estaban vinos de Catena Zapata, de Nicolás, bueno, y de otros productores importantes que tenemos en nuestro país. Bueno, después de todo esto, Michel Roland ve que Argentina iba camino a algo importante por el tema, no solamente de su amplitud térmica, sino de todo lo que es la parte natural, pero también todo el clima y el suelo que tenía. Entonces, él tenía contacto con Nicolás Castena Zapata, tenían como alguna conexión y veía que algo había interesante. Esto fue en Salta. Bueno, Michel lo ayudó mucho, de hecho, hay un vino bastante importante de Arnaldo, que se llama Arnaldo B, que bueno, nada, durante los años 92 al 97 los hizo con Michel Roland, así que el que pueda tener alguno de esos vinos son muy importantes de esa época, y ahí habla de la calidad de lo que se empezó a hacer en Argentina, ¿no? Bueno, después por algún contacto que iban teniendo, Arnaldo con Michel Roland, en el año 97 aproximadamente, Michel llega a Mendoza y se encuentra con algo que no lo podía creer, le encantaba, le decía, esto acá da para mucho, y bueno, nada, estudió un poco la zona y llegó al Valle de Uco, que hoy en día, obviamente, están bastante masificados, todo lo que es la cantidad de bodegas, en aquel momento estaba Lurtón y alguna otra bodega, con algún viñedo en todo lo que es Tunuyán, Tupungato, todo lo que es Valle de Uco, y bueno, se encontró con algunas personas donde él ya quería comprar viñedos, obviamente que quería comprar muy poca producción, pero bueno, se encontró con un terreno muy importante de aproximadamente 850 hectáreas, y bueno, nada, el tema es que en este momento Michel decía, bueno, yo quería comprar 100 hectáreas, que era lo que él quería comprar, pero bueno, 850 hectáreas se le hacía como imposible. Bueno, se contactó con 7 amigos de Francia, y bueno, lo que hicieron fueron comprar entre todos estas 850 hectáreas, que bueno, se desarrolló todo con mucho tiempo, en el año 98 fue la compra, esto es en el departamento de Vistaflores, Tunuyán, y compraron todas las 850 hectáreas. Dentro de esto iban a ser 7 bodegas, pero bueno, finalmente fueron 4, hay una más que es Flecha de los Andes, pero Flecha de los Andes está fuera del Grupo Clos, y bueno, la primera bodega que se ensambla en el año 2001 es Monteviejo, después le sigue Cubelier los Andes, después de Cubelier los Andes, Diamandes, y como última opción, su propia bodega, que es Roland White. Al principio todo se vinificaba en la bodega Monteviejo, como dije antes, en el año 2001, y el enólogo de la bodega es Marcelo Peleriti, que seguramente muchos lo deben conocer, un gran enólogo, obtuvo 100 puntos Parker en el año 2010, con la cosecha justamente mencionada, para su vino Chateau La Violette, en Francia. Porque él tanto es cenólogo para bodega Monteviejo, pero para las bodegas del Grupo de Michel allá en Burdeos. Bueno, a ver, como para decir, él más o menos lo que decía era que encontró un terreno que iba a dar que hablar, más o menos este terreno se ensambla en 1.100 metros de altura, sobre el nivel del mar, son de suelos francos, bueno, origen original, como es la mayoría de todo lo que es Valle de Uco, pero es pobre el suelo, y eso le resultaba ideal, obviamente, para la elaboración de los grandes vinos que él quería desarrollar, que no quería desarrollar vinos. De hecho, el grupo, el vino Clos de los 7, es el único que llega a un millón de litros. Después el resto de los vinos queda en proporción bastante más chica. A ver, el contrato que firmaron entre estas 7 personas, eran que cada una, estas 850 hectáreas, se dividían en 7 bloques, que después fueron divididos en 5, y bueno, finalmente en 4, pero por un contrato, todo el grupo, todas las bodegas, tenían que hacer a la vez un vino, que se llama Clos de los 7, ¿no? Que es un blend, y el 50% de la producción de cada bodega va a ese vino, que es el vino más exportado hacia el exterior que tiene el grupo Clos de los 7. Después les pido disculpas con respecto a lo que les estoy mostrando, es un poquito antiguo, lo que pasa es que estamos de mudanza, no tenemos acceso al servidor, y estoy con mi computadora personal, y bueno, es lo que pude tener, yo igual después le voy a pasar a Sebastián, todo actualizado para que ustedes lo tengan, porque también van a ver que las etiquetas de los vinos son un poquito antiguas, yo tengo acá algunas para mostrarles actuales, pero bueno, nada, como para que lo puedan ver, ¿sí? Bueno, lo que quería Michel Roland en hacer vinos de excelente calidad, que bueno, con el paso del tiempo es lo que logró, él conoció a Marcelo Peleretti, Marcelo Peleretti era enólogo, pero no estaba trabajando en el mundo de la enología, él estaba trabajando en eco de los Andes, estaba trabajando en el mundo del agua mineral, y bueno, nada, un poco lo que hizo fue Michel Roland, fue adaptarlo a lo que él había estudiado, y hacerlo un poco a imagen y semejanza, ¿no? Que es lo que logró. Bueno, hoy en día, Marcelo Peleretti, como dije antes, está a cargo no solamente de todo el grupo dentro de Monteviejo, sino también en Francia con cuatro bodegas más. Este es el vino Clos de los Siete, la actual aniada es la 2017, y siempre, a ver, el vino especialmente lleva siempre cinco cepas, que es Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah y Cabernet Franc, pero en algún momento le agrega Petit Verdot, ¿no? Que como fue en el año 2011. Perdón, sigue la primera pantalla de siempre, no sé si la cambiaste en algún momento. Sí, la cambié, ¿eh? Ah, no, sigue la que dice más de diez años de historia en la Argentina. Ah, a ver. Por ahí podés poner como Stop Share y Share Screen y poner la que estás mostrando, porque a veces pasa eso. A ver, espera. ¿Ahí, por ejemplo, se ve? Ahora, sí. Sí, bien. Pero espera, ¿qué? Ahí se ve, ¿no? Ahora se ve Clos de los Siete, sí. Está bien, voy a tener que salir de cada filmina y volver a ponerlo. Bien. Bueno, lo que decía, que este es el vino Clos de los Siete, ¿sí? Que es un pentavarietal, a veces se le agrega un poquito más de Petit Verdot, a veces lleva Cabernet Franc, esto va... A ver, este vino específicamente viene Michel Rolarde de Francia para cerrar el conjunto de lo que él quiere del vino y que más o menos durante todos los años se siga apareciendo y siga siendo el vino que él quiere, ¿no? Entonces, juntamente con todos los cenólogos se junta y él es el que termina de confirmar, por así decirlo, lo que él quiere, ¿no? para que salga al mercado. Es un vino que tiene 12 meses de barrica y luego aproximadamente reposa 12 meses y después recién sale al mercado, ¿sí? El enólogo es Michel Rolarde, más allá de la ayuda que tiene de todos los cenólogos, pero él es el que lo termina definiendo, ¿sí? Esto es un poco la historia de cómo empieza Clos de los Siete y finalmente que quedan cuatro bodegas, ¿no? Que son las que mencioné. Bueno, entre ellas está Monteviesco, comandada por Marcelo Beneretti, bueno, como dije antes, un enólogo bastante reconocido y él trabaja mucho también en todo lo que es en Burdeos, en Pomerol, Francia, con Chateau Mondiel, Chateau La Gravrier, Chateau Leguay y Chateau La Violette, que por eso el vino ícono de la bodega Monteviejo acá en Argentina es La Violeta, ¿sí? Que ahora les voy a comentar después un poquito más. Dentro de las líneas de la bodega Monteviejo se divide en tres. La línea festivo, la línea Petit Flair y la línea Linda Flor. Como cuarta línea tenemos La Violeta, pero es un vino que se hace muy poca producción, se hace una barrica aproximadamente, una barrica grande, y es un vino más que nada a pedido, ¿no? no lo suelen lanzar al mercado, sino todos los que somos los comerciales nos dedicamos a qué clientes exclusivamente lo van a comercializar, ¿no? Porque queda muy poca producción, una poquita parte se va a Francia y otra poquita parte se va a Estados Unidos. Bien. dentro de la línea festivo que ahora les quiero mostrar un segundo. Nosotros de ahí en Sociedad Alvino tenemos dos etiquetas, Valbeck y... Claro, vos, Eva, anda ayudándome con eso, que igual yo ya lo tengo en mente. Sí, a ver, el Clos de los Siete no lo tienen en este momento. No, pero vos habías comentado que querías hablar porque es un vino universal de toda la bodega. Claro, es un vino universal, en realidad es un blend de bodegas, porque dentro de cada bodega se saca una producción, ¿sí? que es el 50% de cada bodega y va a este vino. Y toda la vinificación de este vino de Clos de los Siete se hace en la bodega de Monteviejo. Justamente. Que es donde se hacía, porque en el año 2001 Monteviejo fue la primera bodega ensamblada, todos los vinos de Cubelier, Diamandés, Roland y el mismo Clos de los Siete se hacían en Monteviejo, ¿no? Después apareció en el año 2006 Cubelier, después en el 2010 tiene su propia bodega y arquitectónicamente una bodega muy premiada que es Diamandés y después llega Michel Roland con una bodega austera, pero lo que es dentro de su bodega tiene los mejores componentes del vino todo traído de Francia, de Barrita, todo. Todo lo que utiliza en la bodega es todo traído desde Francia. Bien, ¿ahí me pueden ver la pantalla, Seba? ¿Vos la ves? Ahí se ve Clos y Festivo Malbec. Bien, perfecto. Bueno, esa no es la actual etiqueta de Festivo, es un poquito más sobria, es parecido al Linda Flor, este es el Linda Flor Malbec, no tiene esto, pero yo después les voy a pasar todo a Sebastián para que se los pase con toda la explicación de cada uno, ¿no? Y obviamente cuando termine la pandemia y podamos hacer una capacitación en forma personal, obviamente que lo vamos a hacer, ¿sí? Bueno, las líneas de Monteviejo empiezan con Festivo, dentro de Festivo son tres vinos, está el Festivo Malbec, que es el que ustedes están pidiendo actualmente, el Festivo Torrontés, que no sé si lo están pidiendo, Seba, me parece que sí, ¿no? ¿Perdón, ¿cuál? El Festivo Torrontés. Tenemos Festivo Malbec y Rosado. Ah, y el Rosado. Y finalmente el Festivo Rosado, ¿sí? Estos vinos son vinos de entrada, ¿sí? Son vinos jóvenes, tienen cuatro meses de barrica, de segundo y tercer uso, ¿sí? 100% Malbec, tanto el festivo como el festivo Rosé y acá Marcelo lo que quiere es no tanto ir a la barrica como vienen los vinos que van a venir los vinos después, que es el Petit Flair y el Linda Flor, sino quiere algo más joven como a ver, todo lo que es la parte de maridaje y todo eso, pero la verdad que sigue siendo un vino a la vez como intenso y potente, ¿no? que es de la mano de Marcelo como hace sus vinos. Bueno, como dije, dentro de festivo tenemos Malbec, tenemos Torrontes, que el Torrontes es traído desde Salta y se termina de vinificar en Mendoza y después tenemos el Rosado, que es 100%, en su momento el Rosado era de base 50% Malbec y Cabernet Sauvignon. En este momento es 100% Malbec, ¿sí? Bueno, después, bueno, acá tenemos el festivo Torrontes, festivo Rosado, después, pasamos a la línea Petit Flair, ¿sí? La línea Petit Flair tiene Petit Flair Malbec, Petit Flair Blend, ¿sí? Que el Blend está conformado por un 80% Malbec y un 20% Syrah. Nosotros tenemos el Malbec y el Chardonnay. Y el Chardonnay, exactamente. Después tenemos Petit Flair Torrontes, igual que festivo, ¿sí? Y el Petit Flair Torrontes, perdón, Chardonnay, ¿sí? Acaba de lanzarse también, que hoy fue el lanzamiento del Petit, es la primera vez que el grupo tiene Cabernet Franc, tienen una hectárea específicamente que lo utilizaban únicamente para Clos de los Siete, pero bueno, sacaron un poquito de Malbec y hoy en día hay 5 hectáreas de Cabernet Franc y hoy fue el lanzamiento del Petit Flair Cabernet Franc. Así que después yo le voy a pasar todo a Sebastián para que lo puedan ver y les voy a mandar una muestra, obviamente, para que puedan probarlo. Y focalizándonos un poco en el Malbec y el Chardonnay que nos podés contar de ti. Bien, a ver, el Petit Malbec es 100% Malbec, también todo en la misma zona, eso no cambia, todo se saca desde los viñedos que tiene Monteviejo dentro del grupo Clos. Acá tenemos ya un vino un poco más intenso, tiene 8 meses de barrica, ¿sí? De primero y segundo uso. es un vino como mucho más para acompañar con carne, es un vino más potente, más intenso y, a ver, la parte de la barrica lo hace más allá de toda la parte de matices que él puede tener de todo lo que es la parte del tabaco, también tiene algo mentolado este vino, está muy bien ensamblado y es muy redondo y la concentración que tiene y el balance es como ideal, ¿sí? Es bastante fino el vino, es muy interesante. Y después el Petit Chardonnay tiene 8 meses de paso por barrica, ¿sí? Y es un vino como más, ¿cómo decirlo? Es bastante más mantecoso de lo normal y esto por el paso por barrica que en este caso le da de primer uso, ¿sí? No le pone segundo uso, no lo ensambla con barricas ya usadas dentro de la bodega, ¿sí? Porque también después tenemos el Linda Flor Chardonnay que tiene 14 meses y también ahí es más intenso todavía, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, este vino no se encuentra más, el vino ícono que es el Monteviejo que se hizo a partir del 2004 en adelante, después se dejó hacer, que es hoy lo que es actualmente el Linda Flor Blend que ustedes creo que compran, Seba, el Malbec el Malbec únicamente, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Bueno, Linda Flor Malbec que es esta la botella, ¿sí? Que tengo acá. Se ve, ¿no? Sí. Bien, perfecto. De acá se utilizan aproximadamente tanto para el Malbec como para el Blend, creo que son, eso está mal, que dice ahí 30 hectáreas, hoy en día son 45 hectáreas aproximadamente, acá son 14 meses de paso por barrica y lo que tiene después, perdón, algo que no dije del Petit Flair, está un año estacionado en bodega y después sale al mercado. En cambio, el Linda Flor está dos años en bodega y después recién sale al mercado, ¿sí? Bueno, acá tenemos un vino mucho más complejo, más intenso, es muy elegante, la fruta que tiene a ver, va para el lado de la frutilla o también va para el lado de todo lo que es la cereza, pero es una violeta total en nariz y en boca. Es un vino que se puede tomar perfectamente solo, pero es 100% ideal en lo posible de maridarlo con alguna carne roja y también con alguna pasta, ¿no? Con una salsa bastante intensa. El cuerpo que tiene el vino es perfectamente redondo y está muy bien estructurado. Es muy fino este vino también, es intenso y al final es muy largo, muy largo. El Petit Flair también, pero la diferencia de la barrica de primero y segundo uso contra un solo barrica nueva la verdad que hace a la diferencia de este vino y el paso por la cantidad de meses, ¿no? ¿Qué más? Después... ¿Qué potencial de Guadal viene esta línea con respecto a Petit Flair? Bien, perfecto. Aproximadamente lo que dice Marcelo en el Petit Flair, yo he probado hace muy poquito vinos que tienen 6, 7 años y todavía están con un color bastante intenso, no se van al rosquizo cobre para abajo y todavía la línea sigue en crecimiento, no decae el vino. Y el Linda Flor ya ahí ya tenemos mínimo entre 10 y 12 años que tranquilamente se puede guardar. Bien, a ver, bueno, esto ya no... ¿Qué otro vino Seba tenemos? Me parece que están comprando alguno más. No, son esos, no sé si hay preguntas de la gente desde lo que estuvimos nombrando hasta ahora, son... Debolea, porque son esos Pequibio, Malbec Rosado, Malbec y Yardé y Linda Flor Malbec. Perfecto. ¿Qué tiempo de barrica dijiste tenía entonces Linda Flor Malbec? 14 meses. Y nosotros tenemos la cosecha 2014. ¿Puede ser? Ustedes tienen la cosecha 2014, exactamente. ¿La actual? Sí, a ver, es la actual pero se está terminando en este preciso momento, así que sale la 16 directamente. ¿Pero sabe que tiene mucho tiempo de estiva en bodega? Sí, bastante tiempo, bastante tiempo. El mínimo que lo deja Marcelo son dos años y después nos manda a Buenos Aires y puede ser que esté un año más acá en nuestras oficinas y después recién se hace el lanzamiento. Todo también depende de... Es un vino que en realidad ya en el año durante los seis primeros meses se vende la producción. Entonces lo que hace Marcelo es sacar automáticamente a la siguiente. No, preguntaba porque me llamaba la atención que la cosecha toda tiene seis años. Sí, sí, sí. Y está, bueno, impecable, impecable. No sé quién lo ha probado de los que estamos acá en línea pero es un vino que tiene una potencia de guarda muy buena. Buenísimo. No sé si la gente tiene preguntas. Está el chat habilitado para que todos puedan escribir. A ver si me llega algo. ¿Y Marcelo solo elabora a Monteviejo o también trabaja con las otras bodegas? No, Marcelo únicamente ya en este momento trabaja únicamente con Monteviejo. Después cada bodega tiene su enólogo, su ingeniero agrónomo, él no... A ver, no ayuda más a las otras bodegas. A la parte de todo eso Marcelo tiene su propia producción de vinos que es Marcelo Peleriti Wines que eso está del lado del grupo Helénica que también los comercializamos nosotros y después tiene muchos vinos que se dedica a hacerle a grandes músicos de Argentina. Dice que no sé si te acordás de este dato pero ¿qué cantidad de botellas produce el Lina Flor? Cantidad de botellas que produce el Lina Flor aproximadamente 12.000 botellas. 12.000 botellas. 12.000 botellas. Exactamente. O sea que es una producción súper baja. Sí, la producción es muy baja. Muy baja. No estoy viendo las preguntas, te llegan a vos nada más, No, tenés que... Hay un chat, si vas y cliquiás en chat te van a aparecer. Sí, lo estoy... Estoy acá pero no puedo ver. ¿No? No. Por eso que tenés la pantalla compartida. A ver, puede ser, voy a salir un poquito. No, acá está. Bien. A ver. La reseña histórica la vamos a subir. Hay una pregunta ahí de Alicia delegado. Sí, ayúdame vos, Eva, porque no... Lo tengo acá el coso pero no me deja. ¿No te deja ver la pantalla del chat? No, no me deja ver el chat. Dice, ¿dónde se puede repasar la reseña histórica? Todo lo que mostraste al principio, supongo que es a lo que se refiere la pregunta, podemos subir el documento al link. Sí, yo lo que les pido, vos, Eva, si me pueden aguardar 48 horas aproximadamente hasta que el servidor esté dado de alta nuevamente en la nueva oficina y yo te mando lo actualizado, ¿no? Obvio. Porque esto ya tiene unos años bastante importantes. Claro. Prefiero que vean lo actual. Sí, lo que te voy a ir mandando que lo tengo es sobre cada vino. Sí, no lo tengo por separado. No, pero lo podemos subir al link donde vamos a subir la grabación de las capacitaciones. Perfecto. Ustedes, Eva, hay una página web, ¿no? De la Sociedad del Vino. Sí, pero bueno, nosotros tenemos un drive para las capacitaciones. Bien. Lo comparto acá. Ah, perfecto. Y ahí mismo suben fotos, información, todo, ¿no? Sí. Ah, bien. Entonces, te voy a mandar todo actualizado, no te preocupes. decime si hay otra pregunta. Voy a volver a compartir en el chat las capacitaciones que van a todos que tienen. ¿Hay alguna pregunta más para mí, Iscar? ¿Alguna duda de un día en particular? Sobre todo los, Iscar habló en general de varios, pero digo, particularmente los que tenemos en el catálogo de Sociedad del Vino. ¿Nadie? Bueno, está tímido hoy el equipo. Somos un montón en el equipo, ¿no? Son muchos, 50, 51. Guau, terrible, sí estoy viendo. Ah, ¿está Ana Paula? Mirá, no la había visto. Un beso, Ana Paula. hola. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bienvenido, gracias. No, por favor, un placer. Después cuando lo podamos hacer en vivo va a ser como mucho mejor, obviamente. con mucho gusto. Obvio, por supuesto. Que estés bien, Ana Paula. Que se pasen. Sí, obvio. No, de nada, de nada. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, así que te vamos a agradecer por el tiempo y la información y dejarles que cuando esté actualizada la vamos a compartir. Sí, sí, yo voy a pasar todo más que nada porque me interesa que ustedes dentro de su página web lo puedan tener bien, que puedan focalizar bien las cosechas y todo eso. Así que bueno, disculpas por esto, pero bueno, justo tuvimos una mudanza de oficina y estoy con mi computadora personal y no tengo acceso, no puedo entrar al servidor, sino con mucho gusto. Bárbaro. Bueno, muchas gracias a todos. Debes amélicar de nuevo. No, por favor, Seba, un gran abrazo a todos, espero que estén bien y cualquier cosa podés pasar mi contacto, que se comuniquen conmigo y cualquier duda que me escriban, ¿sí? Y dejamos la charla, la conversación subida en el disco. Gracias. Hasta luego. Buenísimo. Chau, chau. Un abrazo a todos. Gracias a vos. Chau, chau.